Tiene que haber Algún lugar desocupado Algún espacio Escondido en tu alma De lo que sobre Después de que hayas nado Es suficiente Para sostener mi amor Estoy dispuesto A encarcelar todo el pasado Y a sostener Que como eres yo te amo Pero deja que viva Te besen cuando en tus anhelos Que sabiéndome tuyo Me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible Al sentir Que tú me has olvidado Oh, 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 oh No puedes ser capricho El amor que te tengo Por ser como eres Por eso te quiero Dejo en tus manos Lo que queda de mi orgullo Pero que viva en ti Como quiera que sea tuyo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible Al sentir Que tú me has olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado